Escribí el guión en dos días y así no lo crean, la filmación se realizó en cinco días. Ahora los actores, todos eran actores que eran de familia muy pudientes. Por ejemplo, el don Fabrito que muere de la pobreza, tenía una casa de 800 mil dólares, un departamento de 400 mil dólares, era jefe de cobranzas en un banco norteamericano. O sea, todos eran gente que se plegaron a la idea de hacer la película y cambiaron su estatus social radicalmente para aparecer en homenaje a la Virgen María.